Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxelos Y estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en mi serie survival Ya sabéis, aquí en el quinto episodio, si no me equivoco Y hoy lo que vamos a intentar conseguir va a ser un poco lo que vendría a ser Construir una nueva granja, ¿vale? Como veis, bueno, soy nivel 51, la verdad es que no me importa demasiado Pero bueno, he estado farmeando bastante Aquí tenemos un poco de madera, un poco las herramientas que vamos a estar usando para construir esta granja No creo que esta madera sea suficiente, ni mucho menos Creo que voy a tener que ir a por más, pero bueno, no pasa nada Y bueno, sí, como habéis visto, esta granja va a ser de algas, ¿vale? De kelp Entonces diréis, ¿por qué la quieres hacer de algas, no? Esta granja, o sea, ¿por qué quieres hacer una granja de algas? ¿De qué te sirven? Básicamente para conseguir combustible infinito, ¿vale? Esta granja va a ser prácticamente semi-automática, ¿vale? Aunque bueno, va a llegar a cierto punto en el que si tú dejas la granja 4, 5, 6 días enteros, ¿eh? De la vida real sin tocar nada, no va a pasar absolutamente nada La granja va a funcionar correctamente, ¿vale? Entonces sí, las algas se pueden suer como combustible, ¿vale? Es decir, tú coges la alga, la quemas, ¿de acuerdo? Entonces de ahí sacas una alga así quemada, dando definición Y con esa alga quemada las juntas, haces un pack de 9, haces un bloque, un bloque de algas Y ese bloque da para quemar 20 ítems, ¿vale? Que la verdad es que está bastante bien Entonces, sí, la verdad es que ya tenía ganas de hacer esta granja Como sabéis en mi anterior survival, creo que era de las primeras granjas que quería hacer Pero no pude hacerla, pues porque ya sabéis que soy un completo inútil y borré el mundo Vale, perdón chicos, perdón Venga, vamos a empezar a construir la granja, ¿vale? Como veis, vamos a hacer la granja de algas en esta zona plana Que he preparado así un poco fuera de cámaras ¿Vale? No creo que haga falta enseñaros como a plano una zona La verdad, no veo la gracia Entonces voy a estar construyendo un poco lo que sería la primera base de la granja Y a partir de ahí ya os dejaré un pequeño timelapse Que en dice un pequeño timelapse, supongo que, bueno, construyendo la granja Supongo que estaré como que unos 3, 4, 5 horas Bueno, sin tener en cuenta el tiempo que me ha costado conseguir, por ejemplo, todo el cristal Todos los materiales que miras ¿Eh? ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? Eso, tú, 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 tú corre, chaval, tú corre Me hago una granja de cerdos, ¿eh? Entonces, vale, el planning va a ser A ver, claro, es que tengo la pala un poco tocada Espero que me sirva para todo, pero bueno El planning va a ser hacer Bueno, como veis, he dejado un espacio Este espacio, en teoría Debería ser de 22 bloques Ahora os lo confirmo Teníamos 64 Ahora tenemos 42 Sí, es exactamente de 22 bloques Entonces, os estaréis preguntando ¿Por qué la haces así? Si normalmente este tipo de granjas se hacen de 10 bloques de anchura, ¿vale? Esta granja la he hecho yo ¿Vale? Bueno, la he probado en modo creativo Me ha gustado Sobre todo tema estético Y en cuanto a efectividad también Mola bastante De hecho, la podéis hacer cuantas veces como quieras Obviamente Tema anchura No hay límite, ya lo sabéis Y... Esperad un momento 20 minutos después Venga, pues vamos a construir esto No va a pasar nada ¿Vale? Ya te lo digo Entonces... Muy bien Muy bien Sí señor Tal vez Nos hemos pasado Hemos hecho tal vez 30 bloques Que no llega Las algas no llegan a crecer 30 bloques Creo que eran 25 21 No estoy seguro Y... Pero no va a pasar nada Por la forma en la que Vamos a destruir estas algas Por lo que, bueno Voy a rellenar todo esto de cristal Y ahora nos vemos Venga, ahí estamos Vale, pues la verdad es que Bueno, eso de que me he quitado vida Ignoradlo ¿Vale? No sé si hacer más altura Ya os he dicho El tema altura no es importante Por cierto Tema elementos que vais a necesitar Para hacer esta granja Por si alguno de vosotros Está interesado en hacerla Muchos bloques No tienen por qué ser cristales Obviamente No es para nada necesario Pero sobre todo Muchos, muchos Pero demasiados dispensadores ¿Vale? Y redstone La redstone creo que es algo Bastante fácil de conseguir Los pistones también Pero cuando necesitas Por ejemplo Unos 200 pistones 300 pistones Ya se vuelven de repente Un poco caros Ya os lo voy diciendo Que es bastante madera Bastante roca Bastante iron ¿Vale? Entonces bueno Vamos a bajar de esta forma Bah, que tonterías por favor Si es que... Si es que de verdad Si en algún momento Veis que estos 51 niveles Que tengo Los he perdido No es porque Me haya muerto Haciendo el tonto Tirándome desde Una altura bastante considerable Sino Porque el juego Se vuelve de tanto en tanto ¿Sabéis? Entonces no os preocupéis Vale Aquí vamos a hacer una pequeña puerta Debería cogerme un hacha No sé si cogerla ahora O cogerla ya luego Pero bueno La zona donde hemos puesto la grava Va a ser donde van a crecer las algas Yo lo hago de 22 de anchura Pero si vosotros lo queréis hacer Lo queréis hacer Muy bien Lo queréis hacer de unos 60 120 bloques Si queréis Como si queréis hacerlo de 256 De anchura No pasa absolutamente nada Es decir tema altura y anchura No va a generar los problemas Altura si que os recomiendo Pasar los 20 ¿Vale? Llegar a 20 Para así poder hacer la granja más grande Pero bueno Eso ya Es que Cuando veáis el Objetivo Bueno El resultado final Ya vais a ver un poco Como queréis hacer la medida De vuestra granja y tal ¿Vale? Yo os lo voy contando Yo os lo voy contando Y bueno Hoy estoy fino Pronunciando palabras Vamos a romper esto Creo que me debería coger Un hacha la verdad Pero bueno Se está haciendo de noche La verdad es que no deberían Spawnear demasiado Demasiados enemigos hostiles ¿Vale? O sea Mobs hostiles Porque tenemos la granja de pollos Que en teoría Debería reinar la mob cap Que son unos 70 Unos 70 mobs No sé cuántos pollos Debo tener ahí Unos 40 Tranquilamente O 30 Bueno Si en teoría Deberían Deberían spawnear enemigos No tanto Como pasaría normalmente Pero bueno Esto lo estoy haciendo Por pura estética Para que se vea mejor Y ya está Entonces rellenaríamos esta parte Para que obviamente No se escape el agua Que ya sabéis que las algas Necesitan agua para crecer Tanto en la vida real Como Como en Minecraft ¿Vale? Increíble waterlog Durante unos segundos He visto Como esos 51 niveles Desaparecían Y se transformaban En 7 Ya sabéis que Bueno Minecraft Por mucho nivel que tengas Si te mueres Los convierte en 7 niveles A no ser que Por bugs Que los convierte en 31 Creo Bueno por bugs No Por niveles mucho más altos Pero no No suele ser lo normal ¿Vale? Entonces Si Esta sería un poco la estética Entonces Simplemente Voy a hacer un patrón Y este patrón Lo voy a ir repitiendo ¿Vale? Que sería Este sería el patrón exacto ¿Vale? Y diréis Este hueco en el centro ¿Para qué es? El hueco en el centro este Que he dejado Es para Va a ser para el sistema De redstone ¿Vale? Aquí es donde van a ir Los pistones Aquí La gracia de esta granja Es que yo lo voy a hacer Bastante compacta ¿Vale? Dentro de Bueno Comparada con Otras granjas Eh Si Bastante De este estilo Me refiero Va a ser bastante compacta Así que es verdad Que he visto una Que Es súper compacta Lo único que no me gusta Porque usa Observadores Muchas tolvas Y Muchas cosas de estas Cosas automatizadas Relojes Y ya sabéis Que este tipo de cosas Generan muchísimo lag Por lo que He optado por Ya sabéis Hacer mi propia Granja Que se adapte un poco A mis Recursos Y No No gastarme todo En una Granja de combustible Tío Que tampoco es que Yo el combustible Tampoco es que Lo voy a usar demasiado O sea Comparado con lo que va a producir Quiero decir En teoría Esta producción Debería Acaparar Todas mis necesidades En teoría Si no Vamos mal Si no Esta granja Si esta granja No acaparará Todas mis necesidades Mis necesidades De combustible Bastante mal Sinceramente Increíble Waterdrop No sé si se ha burlado O lo hemos hecho bien Yo creo que lo hemos hecho bien Pero bueno No vamos a decirlo en voz alta No sea que Ahora me caiga Y me muera Pero bueno Ya sabéis Estoy rellenando Por aquí Ya sabéis Que si os gustan Este tipo de vídeos Pues os podéis Suscribir Que ya sabéis Que así apoyáis mucho Al canal No tanto como Si estuvierais pinchando Los anuncios Pero Nada Se perdona Se perdona Entonces Este hueco Que estoy dejando aquí Va a ser para poner Los dispensadores Ahí Los dispensadores Los pistones Espero que No haya estado diciendo Todo el rato Dispensadores Porque es que Si no lo hemos liado Aquí van a ir Los pistones Que lo que van a hacer Los pistones Van a ser Romper las algas ¿Vale? Y Esto lo que va a hacer Es que las algas suban Es algo bastante importante ¿Vale? Esto ya os lo voy a contar Más adelante Pero Ya os lo voy a explicar O enseñar Que dejáis crecer O sea Que rellenéis todo ¿Vale? O una de dos Las algas cuando crecen Rellenan el bloque de agua Os voy a poner un ejemplo ¿Vale? Si tú pones un bloque de agua A 20 bloques Normalmente Ese bloque Bueno Ese agua Va a ir abajo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que todos esos El agua se esparce ¿No? Toda esa agua Que se ha esparcido No son bloques completos Es corriente de agua ¿Vale? Entonces Lo que hace la kelp Yo si pongo un bloque Desde arriba ¿Vale? Voy a poder plantar la kelp Perfectamente No va a haber ningún problema ¿Vale? A pesar de que sea Corriente Y no agua esparcida Pero Claro ¿Qué pasa? Que la kelp Cuando crece Lo que hace es transformar Ese bloque de corriente En un bloque Normal de agua ¿Qué? ¿Dónde está el problema? ¿Vale? Si tú lanzas un ítem En una corriente ¿Vale? Una corriente Claro Que va hacia abajo Una corriente En minecraft No puede ir hacia arriba ¿Vale? Si yo hago una fuente Que tiene la corriente Hacia abajo ¿Vale? Y está tapada ¿Vale? Supongamos que está tapada Es una corriente De un bloque Vertical ¿Vale? Yo lanzo un bloque En esa corriente Que va hacia abajo Los bloques ¿Vale? Ya sabéis que en la nueva actualización Cuando lanzas un bloque En el agua Pues se queda flotando Los bloques No van a subir Por lo que La efectividad de la granja Va a bajar O se va a quedar Se va a quedar En absolutamente cero Porque los bloques Se van a quedar abajo ¿Vale? Entonces Lo que hay que hacer Es esperar a que Una de dos Esperar Si tú has hecho La granja De unos 20 bloques De alturas Esperas a que Todas Absolutamente Todas las algas Crezcan al máximo ¿Vale? O rellenas tu Bloque por bloque ¿Vale? Asegurándote De que Cada bloque O sea Capa por capa De agua ¿Vale? Este segundo paso Sería un poco más tedioso Por eso recomiendo Hacerla de 20 bloques Pero ya os digo Si la queréis hacer de 60 No hay ningún tipo de problema Es un poco más tedioso Pero bueno Te pasa por tonto Por intentar hacer las cosas A lo grande ¿Vale? De manera innecesaria Entonces Bueno Ya sabéis este dato ¿Vale? Ya os digo Voy a estar soltando datos Como este Durante todo el Durante todo el vídeo Porque es que Son necesarios Saberlos ¿Vale? Son problemas Que os podéis encontrar Que la verdad es que Si no conoces los datos Claro Tienes la granja Ves ahí Que tienes tu pedazo Granja ahí De Yo que sé O sea Si cada fila de estas Son 22 de algas Yo que sé Con 400 de alga Y ves que solo te produce Pues Un bloque Un bloque de alga seca Por Por hora Y tú Flipando ¿Sabes? En plan Oye Primera capa ¿Vale? Básicamente voy a estar Siguiendo este patrón Y Bueno Creo que os voy a dejar Un pequeño timelapse Que tal vez va a durar 20 minutos No, no 20 minutos tampoco Pero Os voy a dejar Un timelapse Bastante grande La verdad Es que No sé si voy a estar Como 3 horas Una cosa así Estoy haciendo Aproximadamente Pero voy a estar Sus horitas Bastante guapas Siguiendo este patrón ¿Eh? Lo veo venir A ver Ojalá que no ¿No? Pero bueno Y bueno Pues aquí os dejo Este pedazo De timelapse En el que Literalmente Me tiro Una hora Construyendo Lo que vendría A ser La base De la granja ¿Vale? Todavía No pongo Los pistones Ni lo que vendría A ser El mecanismo De redson Para que Podáis ver E incluso Copiarlo Y bueno Podáis hacerlo Tranquilamente Vosotros mismos Entonces Bueno Pues os dejo Aquí con un poco Lo que vendría A ser La construcción Donde Literalmente Gasto Prácticamente Prácticamente Todos los materiales De hecho Incluso Luego Tengo que ir A coger Más madera Para craftearme Los pistones Porque es que No tengo Me he quedado Sin Entonces Bueno Espero que os guste Este timelapse Y os dejo Con él Con esta pedazo Más de música Música de fondo 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 Vale, vale, pistón, pistón, pistón Vale, vale, ya está, ya está, tranquilos Vale, soy tonto, tío Soy tonto Vale, eh... Es que no tengo suficiente madera o qué es lo que me falta Ya veo que esto va a ser De falta de materiales, ¿no? Va a ver esto un poco A ver, vamos a gastearnos más pistones Perfecto 45 pistones van ahí Ya tenemos un stack de pistones, eh, telita A ver Más hierro Por favor, dame más pistones Vamos a necesitar más madera, ¿verdad? De madera no me queda mucha, la verdad Pero, bueno, vamos a coger por aquí Ya veis, me quedan solo dos stacks, eh Esto me está dando bastante miedo No me gustaría quedarme sin madera, sinceramente Pero bueno Si hay que gastarla para esta granja, ningún problema, la verdad Vale, pues ya veis Tenemos ahí unos 94 pistones Dudo que sean suficientes Que necesitamos más cobblestone Venga, cogemos más cobblestone Me estoy quedando sin cobblestone también 16 pistones Necesito más cobblestone No tengo más cobblestone, ¿verdad? Vale Nada, ¿no? Aquí no tengo nada Vamos a dejar esto por aquí Esto... No sé si cogerlo, la verdad No sé si poner primero estos pistones Y luego ya irá por más Pero bueno A ver 96 pistones Es que no nos va a dar ni... O sea, no nos va a dar ni para empezar 96 pistones, tío A ver Dejamos esto por aquí No tengo más cobblestone, ¿verdad? No Vale Una lástima A ver Dejadme ver esto ¿Cómo se hace un... Un coso este? Vamos a hacer aquí palos Quiero hacer repeaters Tal vez 32, 33 antorchas de redstone son demasiadas Pero bueno No sé cuántos repetidores voy a necesitar No sé si con 16 voy a tener suficientes, la verdad Estoy para hacerme más, ¿eh? Sí, sí Vamos a hacernos más El pollo este ha puesto aquí un huevo Y está en mi inventario Muchas gracias Pero yo no lo quiero Vamos a coger más cobblestone No me quiero quedar sin... Sin repeaters Toda la piedra Nos sobra bastante Ya he construido toda la base de la granja Por cierto Y la verdad es que bastante bien Bastante bien Me gusta bastante Como... Como ha quedado la base Sobre todo va a estar bastante bien optimizada ¿Vale? Y me va a gustar sobre todo el resultado Espero Eso espero Porque si no Madre mía Sabéis quién Sabéis si a quién no le va a costar nada destruir esta granja, ¿no? Bueno, la verdad es que sería Voy a intentar Si por algún motivo no funciona Voy a intentar encontrar el error Siempre intentaré encontrar el primer error Antes de destruir todo esto Pero bueno, yo creo que si tuviera que destruirlo Antes de destruirlo Cerraría el portal Destruiría el portal Y ya está Y olvidaría esta zona Porque es que creo que perder tiempo En destruir una zona de estas Me puede tirar A ver, vale que hay recursos interesantes Como vendría a ser la piedra Y... Y... Los tablones estos de madera También sería bastante interesante Cogerlos Pero bueno Yo espero que funcione Ya os lo digo Yo tengo muchísima fe en que funcione Pero Por si acaso Oye, nunca se sabe Como veis Los pistones Los colocamos Mirando desde adentro ¿Vale? Porque los pistones Lo que tienen que hacer Es empujar el bloque De adentro Que sería El bloque de alga Entonces Voy a estar haciendo Esto Es que madre mía Solo me quedan dos pistones Y acaba de empezar ¿Eh? Acaba de empezar O sea Es que cada ronda de estas Son 44 pistones ¿Sabes? O sea Teníamos 94 pistones Creo Y ahora tenemos 66 Imagino Si Si rasca esta Esta granja Imagino Si Si requiere Cada pistón es un lingote de hierro Por cierto Que no me he hecho granja de hierro En este survival Ni me la voy a hacer de momento Diréis ¿Por qué? Háztela Son súper efectivas Soy consciente De que son muy útiles De hecho Me la Me la quería hacer Pero Con la nueva actualización De Un village Un village Que Esta basura de actualización Bueno Basura no Está bastante bien Pero esto de que rompan las granjas de hierro Por completo No me hace No me hace especial No me hace especial gracia La verdad Sinceramente Por el simple hecho De que Es que O sea Ahora Que voy a tener que ir a la mina Voy a tener que ir a la mina Para conseguir hierro Pues no hombre No tío O sea Si que lo voy a tener que hacer Pero Vaya Vaya tontería ¿No? O sea Macho Voy a kifo un diamante Y tengo que ir a la mina Por hierro Porque si no No tengo suficiente Para pistones No un poco triste La verdad Mira no está justo Para esta zona Pero ya Es lo que os digo No da ni mucho menos Para empezar esto Ya veo que el jugador No pasa por medio bloque Por un bloque y medio Supongo que sí Pero Ay Por un bloque entero No pasa Pero por un bloque y medio Supongo que sí Ya veis Estos pistones Que he conseguido ahora No me han dado Ni para empezar Chaval Voy a craftear Más pistones Y pues una vez Los haya crafteado Más o menos Lo que necesitaba Creo que era Cobestone Cobestone Lingotes de hierro Que tengo aquí Entonces voy a ir A por cobestone Y pues voy a craftear Más pistones Y terminar un poco De construir la granja Madre mía Vámonos Ocho pistones Que nos acabamos De craftear aquí Como veis Me he motivado un poco Con lo que vendría Hacer la cobestone Tal vez debería haber cogido Más madera Lo acabo de pensar Ahora Si me está rompiendo Bastante la voz No me hace demasiada gracia La verdad Pero bueno No pasa nada Vale venga Vamos a hacer aquí La redstone Como veis Tengo una antorcha De redstone Que la verdad Me la podría quitar Pero bueno Aquí no se malgasten A chavales Entonces A ver Cuántos pistones Voy a poder construir Bueno Craftear Perdón Con esta Poca madera Que tengo Supongo que voy a tener Que ir a por más madera Me he gastado Toda la madera de roble Podría ir a por más madera De De abedul Creo que tengo De verdad Creo que O sea Sinceramente Creo que debería haber Empezado gastando La que vendría a ser La madera de De abedul En vez de haber Empezado con esta de roble Pero bueno Al fin y al cabo Sé que me la voy a terminar Gastando toda Por lo que voy a tener Que volver a A Talar más madera La verdad es que Me fastidia bastante Porque me tiré Mis Mis horitas guapas Cogiendo madera Porque O sea Os lo creáis o no El tema Coger madera Tarda O sea No es fácil Pero bueno No pasa nada Vamos a ir a por más madera Porque me he quedado sin ¿Vale? Voy a coger toda la madera De abedul Que encuentre Como veis Los caminos estos Que hice fuera de cámara Están súper bien ¿Vale? Sin duda Lo mejor que me ha pasado Aunque bueno Ahora mismo Podría ir a por las eritras Y transportarme con ellas Que sería sin duda Más lento Sería más lento Pero bueno Molaría bastante más Tengo que decir Que no sé si irá En el próximo episodio A por los shulkers Y conseguir shulker boxes Y todo eso La verdad es que El tema de las cajas de shulker Está bastante OP ¿Dónde está mi madera tío? Yo había cogido madera Ya no me jodas Aquí tenemos madera Como veis Hay mucha menos Madera de abedul Que madera de roble Pero bueno Entonces Sí No sé si iré En el siguiente episodio A conseguir las shulker boxes O hacerlo de aquí Dos o tres Que tampoco tengo mucha prisa Tengo que decir que El viaje De aquí Hasta el end O sea El portal del end Son En tiempo 4 minutos ¿Vale? Lo que vendrían a ser 17.000 bloques De distancia Yendo por el nether ¿Vale? Si quieres ir por el Ah no 17.000 bloques de distancia Perdonad En el mundo normal ¿Eh? Perdonad En el nether No Que aquí Bueno Ahora no sé si lo estoy diciendo bien ¿Eh? Ahora tengo mis Mis dudas Bueno Son Sé que son 17.000 bloques No sé si por el nether O por el mundo normal Creo que Es Es que no me la quiero jugar Y luego decirlo mal ¿Eh? Ah vale No Perdón Es por el mundo normal 17.000 bloques Y son unos 2.000 y pico Por el Mundo del nether ¿Vale? Los 2.000 Recorrer estos 2.000 bloques Son 4 minutos ¿Vale? A pesar de ir Con hielo Y todo Nada Son 4 minutos Vale Vale Suerte que me haya acordado Porque es que macho A ver ¿Por qué ahora no puedo craftear más pistones? Porque no tengo madera ¿No? Muy bien Perfecto Sí, sí Vamos a craftear Vamos a convertir Estos troncos En tablones Venga 43 pistones más Diréis Se estás pasando un poco Aquí ahora mismo Hay unos 200 pistones Tranquilamente 64 por 3 Ahí lo tenéis 128 más 64 Venga El más inteligente de todos Sí, más o menos 190 y pico Pistones que La verdad es que Más los 18 que hay ahí Sí, 200 pistones Mis cálculos han sido correctos Chavales No tengo el número exacto Pero yo sé que aquí hay 200 pistones Entonces No sé si van a ser suficientes Yo espero que lo sean Pero bueno No sé si lo he dicho antes Pero ya sabéis Si queréis apoyar al canal Pues simplemente suscribíos No, me cago en tu Muy bien Muy bien Muy bien Increíble O sea Bueno, al menos antes de que muriera Le he podido De hecho no Yo iba a decir Le he podido insultar Pero no No he terminado de decir insulto Pero bueno En fin Vamos a rellenar esto Ya sabéis que Bueno, tema cristal Voy sobrado Sí que es verdad Que me flipé un poco Con el tema cristal Yo, o sea Cogiendo cristal Ahí cogiendo arena De un desierto Ahí como un flipado Con mi Bueno, como veis Mi pala está bastante gastada Y no precisamente De coger grava Sino De coger arena Para luego convertirla En cristal Pero bueno Me flipé bastante Cogiendo cristal Pero cuando digo bastante Es muchísimo ¿Vale? Literal Estuve como un montón de rato Vamos a coger aquí Madera de roble rápidamente Para reparar eso Venga Te cojo a ti también ¿Por qué no? Es que necesito Reparar Reparar esa parte de la granja No me lo esperaba La verdad O sea Me ha apartado y todo Y aún así El cabrón ha explotado Pero bueno Sí que es verdad Que le he pillado un poco Me ha pillado un poco Infraganti Pero bueno En fin Ahora voy a un momento A mi mundo normal A coger unas cosillas A ver Ya veis Con el tema Con el tema hielo Se va rapidísimo O sea Mirad que rápido Vamos Acabamos de movernos Literalmente 120 bloques 140 bloques Una cosa así Y lo hemos hecho ¿En qué? En 10 segundos Una cosa así Tranquilamente ¿Sabes? Entonces Bastante guay Por el momento No he muerto Me sorprende Pero bueno Ya os digo Si muero No pasa absolutamente nada Quiero decir Vamos a coger aquí Los bloques de redstone Que es lo único que quería La verdad es que He hecho unos cuantos viajes En muy poco tiempo Debería pensar un poco más Lo que necesito Y lo que no Vamos a coger más redstone Por si acaso Como veis Tengo 27 diamantes ¿Vale? El tema de diamantes No me preocupa Porque sé que Puedo ir en cualquier momento A la mina Con mis picos Y conseguir más Ojo 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 Bueno No sé si lo habréis escuchado Como yo Pero el sonido Del portal del Nether Se ha bugueado De una forma impresionante Espero que no No lo hayáis escuchado Como yo Porque Me ha hecho bastante Me ha dado bastante dolor En los oídos Sinceramente A ver Venga Vamos a reparar La explosión esta Del maldito creeper Que bueno La verdad es que Ha destruido bastante Por suerte No ha destruido piedra Que bueno Se agradece ¿No? Pero bueno Vamos a dejar por aquí La madera No sé si Crastearme más pistones Sinceramente Pero bueno Yo la redstone La tengo ¿Dónde está el cristal? Vale Aquí tendríamos el cristal Rellenamos esto En teoría 32 bloques Increíble Ha roto un montón De cristal ¿Vale? Con la coña O sea La explosión Ha roto Demasiado Increíble Ha roto 22 bloques De cristal Son muchísimos ¿Eh? Un radio De 22 bloques Bastante Bastante Vale Vamos a Coger los pistones Voy a rellenar Esta parte ¿Vale? Que sé que lleváis Esperando esto Os voy a poner Un timelapse Porque no Os lo merecéis Entonces Voy a terminar De hacer esto Voy a hacer Una pequeña capa Para poner la redstone Y una vez haya hecho eso Pues Bueno Os enseño Cómo pongo la capa Y para qué Y pues venga Os dejo con Otro timelapse Otro timelapse Y para qué Y para qué Y para qué Y para qué vale chicos pues ahora viene la parte difícil vale la parte donde tenemos que poner la parte difícil no la parte difícil va a ser la parte donde vamos a tener que colocar los carteles pero esta también es un poco distinta vale ya no es solo colocar bloques sino que ahora encima vamos a tener que colocar agua vale la vamos a tener que colocar de manera infinita es decir que vamos a tener que colocar todos los bloques de agua todos estos huecos que hemos estado dejando los vamos a tener que rellenar por un bloque un bloque por debajo y luego poner agua por encima porque si no va a ser imposible generar agua infinita me estoy dando cuenta de de algo y no se si es que estoy pensando o sea creo que la he liado o no dime ya no por favor a ver dejadme solucionar esto vamos a por bloques de tierra que se van a quitar más fácilmente quiero hacer una pequeña prueba espero no haberla liado os lo digo en serio espero no haberla liado pero es que para nada eh para nada quiero haberla liado tenemos aquí un bloque de agua por favor dime que no la he liado tío es que si no me va a dar algo a ver atentos eh vamos a ir arriba del todo como veis eh bueno he hecho la granja en forma de escala vale vosotros también la tenéis que hacer en forma de escala como lo he hecho yo siguiendo este patrón que he hecho entonces vale vale entonces claro vamos a necesitar carteles vamos a necesitar carteles aquí no perdonad pues aquí no tío soy tonto aquí vale pues rellenaríamos esta parte vale lo que haríamos sería convertirla es que claro aquí esta parte también la rellenaríamos que la vamos a rellenar ya directamente con con cobblestone vale para diferenciar y lo haríamos rellenando todo esto y luego lo convertiríamos eh pondríamos el agua lo haríamos toda agua infinita haciendo una corriente hacia abajo y ya tendríamos solo haría falta poner los carteles y el sistema de recolección vale entonces voy a hacer esto y cuando me ponga a hacer bueno deberíamos poner la redstone también estaría bastante bien voy a poner los carteles de tal forma que evitásemos que la corriente se moviera vale o molestara entonces bueno ahora nos vemos vamos Gracias por ver el video 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 ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ahí es donde llegaría el producto final, ¿vale? No me sale la palabra, lo siento mucho, no me sale, estoy flipando, eh. Bueno, ahí es donde llegaría lo que vendría a ser el alga seca, deberíamos coger esa alga seca de manera... Por eso os he dicho antes que era semi-automática, deberíamos coger esa alga seca y transformarla en bloque y ponerla donde vendría a ser en el cofre doble, que es donde se pone el combustible para el horno, ¿vale? Entonces voy a estar haciendo todo esto, sé que ahora mismo la mayoría de vosotros, los que ya lo hayáis hecho una vez, lo tendréis clarísimo lo que os acabo de explicar, pero los que no lo hayáis hecho nunca os estaréis preguntando en plan, ¿qué jones se acaba de decir este tío? Bueno, entonces os voy a dejar un pequeño timelapse construyendo, bueno, en teoría esto que estoy haciendo ahora lo deberíais saber que sería uniendo todo, o sea, uniendo todo por mediante corrientes de agua, ¿vale? Todo lo que cae y, bueno, os voy a dejar un timelapse haciéndolo y luego os enseño un poco el producto final para que no podáis decir que no os lo he enseñado, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya habríamos terminado la zona de recolección, mediante el timelapse deberíais haber visto como lo he hecho, y he terminado haciendo esto, que es lo que os he dicho antes, ¿vale? Ahí donde llega el producto final, las cuatro tolvas esas donde conectan a los dos baúles grandes, estos dos baúles conectan a hornos, ¿vale? Estos hornos tienen conectadas otras dos tolvas, que es donde se ponen los bloques de algas cocinados, ¿vale? Y el producto final que se, bueno, que va a un cofre mediante otra tolva, ¿vale? Este es el sistema que he usado, lo estáis viendo ahora mismo. Las palancas no son obligatorias, ¿vale? Yo las he puesto porque estaba probando una cosa. Si activas la palanca lo que haces es que no puede entrar ni salir nada de lo que vendría a ser el horno, ¿no? Y esto diréis, ¿de qué nos sirve, no? Si estamos haciendo una granja automática, bueno, serviría para almacenar un poquito de experiencia, pero bueno, ya os digo yo que es una tontería. Para eso te haces una granja de esqueletos que, si no habéis visto mi vídeo, ya sabéis, es el tercer episodio, si mal no recuerdo, ¿vale? La granja de esqueletos que nos hicimos. Si no lo habéis visto, id a verlo porque está muy interesante. Entonces, esto sería un poco lo que hemos hecho. Creo que cuatro cofres no va a ser suficiente para quemar todo lo que está produciendo esta granja, por lo que voy a extenderlo, ¿vale? Esto es lo que os he dicho antes, la red de tolvas, ¿vale? Estas tolvas, lo que voy a hacer ahora va a ser destruir los hornos de abajo, ¿vale? Porque no va a ser cómodo construir con ellos. Esto, mejor enseñaroslo ahora como lo hago, ¿vale? Porque es que si no, lo vamos a tener difícil. Destruimos todo esto porque necesitamos hacer una red de tolvas, ¿veis? Todas las tolvas apuntan, media, como veis, hay cuatro, ¿vale? Entonces, lo vamos a dividir por dos, cuatro tolvas iniciales, perdón, lo vamos a dividir por dos secciones, ¿vale? Una sección que, como veis, está apuntando hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ¿vale? De centro, siempre de centro hacia un lado, de centro hacia otro, ¿vale? No de lado hacia centro, eso nunca. Entonces, como estáis dividiendo, ¿vale? Las tolvas apuntan del centro hacia un lado. Esto es muy importante, por favor, no lo digáis en este paso porque es que es el paso de recolección, o sea, no la podéis liar. Creo que el tema de recolección es donde más miedo me dais. Pero bueno, si en cualquier caso se os lía y jugáis en Microsoft, ¿vale? En el Minecraft de Microsoft, me decís, os añado como amigos, si miro el error que tiene la granja, yo lo soluciono en un momento, ¿vale? No pasa nada. Vosotros tranquilos, yo, con tal de ayudaros, oye, hoy el tema vocabulario, el tema pronunciar lo llevo bastante mal, ¿eh? Estoy flipando yo mismo. Pero bueno, si tenéis algún problema que os saca el quicio, me lo escribís abajo en los comentarios y yo mismo os ayudo, ¿vale? No pasa nada. Entonces, vale. Entonces, serviríamos esto porque necesitamos, claro, es que no debería haber puesto estos hornos. Los vamos a quitar porque la red lo que va a hacer, esto lo que hace es enviar todas las algas a un lado, ¿vale? Pero qué pasa, que ahora mismo solo se rellenaría un cofre, si mal lo estoy haciendo, por lo que deberíamos poner esto, otra red más, ¿vale? Que es lo que os he contado antes. Estas dos tolvas deberían apuntar hacia los lados, ¿vale? Porque es que si no, no sirve para absolutamente nada. Como veis, acaba de caer un montón de algas. Vamos a dejarlas por aquí mismo. No me importa, la verdad. Si ahora mismo estamos perdiendo efectividad, no pasa nada, ¿eh? Estamos construyendo la granja, ¿vale? Lo digo porque si alguien dice, madre mía, que estás perdiendo un montón de algas, que las estás dejando aquí tiradas. A ver, chicos, estoy construyendo la granja, déjame en paz, tío. Entonces, vamos a poner las tolvas de tal manera que estén apuntando hacia abajo. Ahora sí que es muy importante que apunten todas hacia abajo, como estáis viendo aquí, ¿vale? Para que estas tolvas, ¿hacia dónde apuntan? Hacia los hornos, ¿vale? De tal forma que, en teoría, si lo hemos hecho correctamente... Claro, esto lo deberíamos... Esto deberíamos hacer aquí una pequeña reforma, ¿vale? De tal forma que estéticamente quedara un poco bonito, porque la verdad es que esto da un poco de lástima. Pero bueno, de momento es el típico taller que está ahí todo sucio, ¿no? Pues donde haces tus pequeñas pruebas, pues de momento es esto que estoy haciendo aquí mis pequeñas pruebas. Es la primera vez que hago hornos automáticos, tengo que decirlo, lo siento, ¿vale? Siempre me gusta quedarme con la experiencia que te dan y la verdad es que no me arrepiento de nada. Pero bueno, esta es la primera vez, entonces quiero que tengáis un poco de paciencia, ¿vale? Sé perfectamente cómo hacerlo, pero necesito tiempo. Vamos a espaciar un poco la zona. Entonces, bueno, sí, la producción de la granja es impresionante, ya os lo digo. Y sí, ya os lo digo. Por cierto, vosotros no la habéis visto, pero entre uno de los timelapses, bueno, en teoría no lo deberíais haber notado prácticamente. He dejado que las algas crecieran, ¿vale? Crecieran hasta el máximo, muy importante dejar las algas crecer. Porque si no, cuando los pistones revienten las algas, ¿vale? Y salga de ahí, bueno, como veis, 20 bloques de kelp. Cada bloque de kelp quema 20 ítems, ¿eh? Por lo que, si tú dejas tranquilamente un stack de bloques de kelp, te pueden durar perfectamente unas 4 horas. Si mal no... Creo que lo calculé el otro día, tío. No me acuerdo muy bien si un stack entero eran unas 4 horas. Lo que sí que tenía seguro era que 256, lo que vendría a ser 4 stacks de bloques de kelp, te duraban más de 12 horas. Eso sí que lo sé. Pero si en teoría un stack te iba a durar unas 4 horas. Eso sí, lo tengo segurísimo, ¿eh? Eso de 256 que dura más de... mucho más, ¿eh? De 12 horas. Bastante más. Eso lo tengo clarísimo porque lo calculé el otro día. Pero ahora no... Ahora no lo tengo seguro un stack cuánto tiempo dura. Pero sí, más o menos por ahí, ¿eh? Unas 4 horas. Vosotros mismos lo podéis calcular, ¿vale? Tarda 20... Tarda 20... Joder, tío. No me salen las palabras. ¿Qué más 20 bloques es un...? O sea, deberíais hacer 64 por 20 por 10, que serían los segundos. Y luego coger eso y dividirlo entre 3600, que sería transformar segundos a horas, ¿vale? Y lo que os dé es eso. Lo podría hacer yo ahora mismo, pero estoy construyendo esto, así que déjadme en paz. Entonces aquí, como veis, hemos puesto unas tolvas apuntando hacia los cofres por un lateral, ¿vale? Y aquí es donde pondríamos los combustibles. Hemos puesto cofres arriba por si... Porque claro, ahora acabamos de empezar y no tenemos demasiado combustible. Bueno, quien dice no tenemos demasiado, tenemos aquí un stack prácticamente y acabamos de empezar, ¿eh? Pero, como veis, haríamos esto, ¿vale? Y luego haríamos lo que hemos hecho antes, que sería poner tolvas abajo apuntando hacia cofres. Entonces ya lo tendríamos. Voy a hacer un pequeño corte, voy a hacerlo y os lo voy a enseñar. Y... Este es el producto final. Sí. Justo he congelado lo que vendría a ser esto, el vídeo, ¿vale? Aquí me quiero despedir. Como veis, he hecho justamente lo que he dicho. He espaciado todo esto un poquito más. He puesto dos meses de crafteo para poder craftear de manera cómoda. Tener al alcance dos meses de crafteo es muy importante para poder craftear, convertir las algas secas de manera cómoda en bloques de alga seca. Y... Bueno, así es como ha quedado al final la... Bueno, el sistema de recolección. Os he enseñado cómo hacer la parte de arriba. La parte de abajo la podéis ver ahora perfectamente en la imagen. Entonces disculpadme por este episodio que ha durado prácticamente una hora. Pero es que literalmente he tardado seis horas y media en construir esta granja. Sin tener en cuenta lo que me ha costado coger los materiales, ¿vale? Lo que vendría a ser toda la piedra que he usado para construirla, toda la madera, ¿vale? Toda la redstone, todos los lingotes de hierro. Los lingotes de hierro prácticamente podría ser media hora fácilmente. Aunque bueno, teniendo en cuenta que me he gastado como dos o tres stacks y media hora. Por ser muy benévolos, ¿vale? Por ser muy humildes. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Me ha llevado un montón de curro. Estoy cansadísimo. No lo he hecho todo en un día. De hecho, lo he hecho en dos, ¿vale? Lo estoy terminando ahora todo de grabar ahora por la mañana. Lo voy a editar en la tarde. O sea, lo estoy ahora editando, ¿vale? Que he congelado justo esta foto ahora mismo. Estoy hablando fuera de cámaras, ¿vale? Y en fin. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Me ha llevado un montón de curro, ¿vale? Os lo digo así. Y esta granja es súper efectiva. Ya os digo. Si alguno de vosotros tiene un problema con esta granja, ¿vale? Si ha hecho el mismo modelo que yo, por favor, dímelo, ¿vale? Te añado en Microsoft, ¿vale? Si tienes el Minecraft de Microsoft, ¿vale? O sea, si tienes una cuenta de Xbox, me lo dices. Te añado. Miro el problema. Te lo soluciono en un momento. Bueno, le inspecciono la granja, ¿vale? Miro el problema. Y bueno, pues eso. Yo os he intentado instruir lo mejor que he podido, ¿vale? Os he dado todos los problemas que se me han ocurrido, que os hubieran podido pasar, ¿vale? De hecho, son los problemas que me han ido pasando mientras iba construyendo la granja, ¿vale? Con la tontería. De hecho, ha habido un sector que hasta lo he tenido que destruir. Si os habéis mirado los timelapses enteros, hasta habéis visto que en un momento he destruido un sector, ¿vale? Bueno, una media plantilla de lo que vendría a ser la base. Porque lo había hecho mal, ¿vale? No lo he comentado porque, o sea, tampoco había comentado que lo había construido. Entonces no lo he encontrado necesario. Pero bueno, habré ya más de tranquis, ¿vale? Estoy bastante feliz de haber terminado de construir esta granja. Y bueno, si os ha gustado, por favor, compartid este vídeo. Dejad un buen me gusta. Apoyad muchísimo este vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya os lo he dicho un montón de veces. Entonces voy a continuar con esta serie, obviamente. Y he estado pensando y creo que en el próximo vídeo va a ser bastante de aventura, ¿vale? No va a ser tan técnico como este. Tampoco ha sido demasiado. No me he flipado. Sobre todo ha sido mucho timelapse. La verdad es que es un proyecto que debería haber dividido en distintos vídeos. No sé si ahora mismo dividirlo en distintos vídeos. Pero bueno, creo que voy a subir este querido vídeo de una hora y cinco minutos, más o menos. Y bueno, de verdad, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Compartidlo con todos vuestros amigos, por favor. Y bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.